Todo lo que sentí una vez por ti, te aseguro no volver a existir Ahora queda vacío, hey, ha sido mi corazón que se ha ido contigo La noche en la playa, tirado en la arena, eso no gustaba ¿Acaso no recuerdas todo lo que por ti daba? Ahora lo desechas, no valora nada porque todo te molesta Mejor estamos solos que con gareta larga Ya no podemos vernos y tú a mí no me extrañas No queda más remedio que ponerle fin a esto Solo me siento bien, no quiero más misterio Yo sé lo que tú sientes o todo lo que tú piensas También sé lo que quieres, pero ya no lo aceptas Nos cruza el destino y sigues despreciando el día de mañana No quiero verte llorando cuando a otra chica le agarre de la mano Le diga cosas lindas, contarle que la extraño Preguntar por su día y mostrar cuánto la amo Todos mis sentimientos se quedan en el pasado Todo lo que sentí una vez por ti Te aseguro no volver a existir Ahora queda vacío Ey, ese fue tu corazón, lo tengo conmigo Todo lo que sentí una vez por ti Te aseguro no volver a existir Ahora queda vacío Ey, ha sido tu corazón, se quedó conmigo Provocas tu mirada, se nota que me extrañas Sabes lo que quiero, búscame luego adentro Tengo lo que quiere y yo se lo demuestro No hace falta nada, que comience el momento Delata su mirada, el aroma de su fragancia Se suelta el cabello para bailármelo lento Quiere que la distraiga, le acompaña a su volento Termina los deseos al compás de su meneo Nos vamos pa' mi casa, tranquila yo te llevo ¿Sabes dónde queda? Acortemos el momento Ya nada nos detiene, pasa todo muy lento Es culpa de su encanto que no paro de pensar Gracias por ver el video Y ya nada nos detiene, pasa toda muy lento Ya nada nos detiene, pasa todo muy lento Carta de la ciudad ั prototype